En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenesia Pérez. Bueno, en el pre-comentario que hacemos nosotras en el debate de las noticias, ya hablábamos, estamos hablando en temas de campaña, repetir el tema de hablábamos, la redundancia me la permiten, por favor. Precisamente en el día de ayer, ustedes saben, el Consejo Económico y Social se está abordando, están las mesas temáticas con relación a las 12 reformas y la, bueno, digamos 13 ahora, porque se sumaron otras que presentó el Presidente de la República, Luis Abinader, y una de ellas con relación al tema electoral y uno de los aspectos que allá se planteaba dentro de las propuestas de reforma que hemos visto, en principio el Presidente de la República dice que la reforma básicamente sería para lo del tema del Ministerio Público Independiente, que abordaría para la reforma constitucional. Sin embargo, también ya hemos visto que se han ido sumando elementos, algunos tan esenciales, con relación a la ley electoral, sobre todo en lo referente a la celebración de las elecciones. Y me quiero quedar en este punto porque realmente me llamó mucho la atención. He dicho siempre que las cifras, los datos, estudiar el entorno es lo que le va a decir a usted si efectivamente una política o una disposición de las autoridades funcionaría o no funcionaría. ¿Y en qué voy con esto? Ya tenemos las elecciones unificadas en un mismo año, es decir, las elecciones municipales, las congresuales, las congresuales, las presidenciales y de elección de dominicanos de los representantes de Ultramar, que siempre estamos de que si trabajan, si no trabajan, y los del exterior. Estas elecciones están para las municipales febrero de cada año y mayo de ese mismo periodo electoral. Ahora se está planteando que todo sea el tercer domingo de mayo, es decir, la elección de un alcalde o un síndico o un director de junta municipal, la elección de los regidores, la elección de los diputados, los senadores, el presidente de la república y los representantes en el exterior. Lamentablemente, y yo lo veo a prima fase, es decir, tantos elementos en un mismo día, definitivamente es algo imposible de hacer. Es imposible de hacer porque primero tenemos el tema de la educación electoral, o sea, la educación en conciencia de elección de procesos electorales en República Dominicana. Tenemos, es sumamente visto en cada proceso electoral, cómo tenemos que ir a buscar a la señora o al joven, que de hecho hay personas jóvenes que no saben votar, simplemente como eso, que va a la elección y usted tiene que decirle, mire, usted lo pone aquí, es así, es así, y tiene que hacer un proceso. Entonces, imagínese usted que tiene que presentarle, en esta ocasión serían cinco boletas, diría, el presidente, el senador, el diputado, el síndico o alcalde, como lo quieran llamar, el regidor, y en el caso de los distritos municipales serían eso, serían cinco boletas, porque se está planteando también eliminar el arrastre de manera completa, es decir, ahora mismo solo permanece en la calidad de las alcaldías o los distritos municipales, pero si se elimina el arrastre en esas demarcaciones, estaríamos hablando de seis boletas, seis boletas para un mismo proceso. ¿Tenemos la capacidad para hacerlo el personal, la preparación, toda la logística? Entiendo que no. Y aunque se esté planteando un texto transitorio en el cual se establezca que esto empezaría, o entraría en vigencia a partir de las elecciones de 2028, definitivamente no lo veo factible. Es cierto, reconocemos que hay un tema de la cantidad de recursos que se gasta en cada proceso electoral, pero tampoco es que vamos a hacer, digamos, un arroco mango, como hablamos en lenguaje popular, vamos a someternos a un proceso que puede complicar más el tema. Si queremos prevenir los delitos electorales, ¿qué le garantiza a usted en un proceso donde una persona tendría que manejar seis boletas electorales que no haya delito electoral, que no haya la típica compradera de cédula, que a la gente se le esté dando dinero para que vaya a votar, que ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe quiénes de cada partido se dedican a eso. Es decir, que estas cosas que estamos proponiendo que se cambien y que tengamos una ciudadanía más consciente, más participativa, definitivamente entiendo que nos daría un revés. ¿Por qué? Porque las cifras no dan, los números no nos lo permiten, no estamos en las condiciones. Yo espero, y debemos encaminarlo al ideal de que sea así, pero tampoco creo que aprovechar un escenario tan bueno como este, poner un tema que puede generar un debate tan innecesario, es el momento oportuno para hacerlo. Así que esta es mi crítica en el aspecto de unificar las elecciones en un solo día. En el año está perfecto, pero en un solo día entiendo que es algo matemáticamente y materialmente imposible que las autoridades deben de repensárselo. Fernando. Distrito Informativo